Hola, ¿qué tal? Soy Susana Blanco, soy bióloga, etóloga, especialista en fitoaromaterapia veterinaria. Sí que es cierto que en mi familia hay mucha tradición animalista. Desde chiquitina yo siempre he tenido mucha vocación y mucha atracción por el mundo animal. De hecho, nunca me gustaba la botánica, pero cuando empecé a utilizar los aceites esenciales en animales, me llamaba muchísimo la atención que esa esencia, esa esencia tan concentrada, no solamente tenía propiedades a nivel relajante, sino que podíamos extrapolar también para otra cantidad de síntomas de otras patologías en animales. A nivel de dermatología funciona súper bien, en problemas neuropsíquicos, para introducirlo en terapias de reducción de estrés, a nivel, por sus propiedades antiinfecciosas también, todos los ámbitos de aplicación, igual que en humanos. Principalmente son cuestiones anatómicas, no es lo mismo trabajar con un animal que pesa 500 gramos, como puede ser un conejo, que trabajar con un caballo que puede pesar 500 kilos. Las posologías son diferentes, la duración de los tratamientos son diferentes, a nivel olfativo es muy diferente, sobre todo en el perro y el gato, ellos tienen muchísimas más células olfativas en la mucosa nasal, luego pueden ser más hipersensibles a los olores. A nivel de metabolismo también, y ahora en gatos no vamos a trabajar. Conducta de grooming también, que realizan sobre todo los gatos, que son las conductas de acicalamiento de la superficie corporal, cuando están lamiendo, también tenemos que tener cuidado qué moléculas, qué preparados, o qué aceites esenciales incluyen los preparados, porque sabemos que muchas veces pueden llegar a ingerirlas. Y luego el tema del pelo, nosotros no tenemos tanto pelo en el cuerpo, muchas veces la forma de administrar también va a ser diferente. Muchas veces me vienen los alumnos y dicen que los hidrolatos es un subproducto de la aromaterapia, y siempre insisto que el hidrolato es otro producto del proceso de destilación. Normalmente en aromaterapia utilizamos aceites esenciales e hidrolatos, porque muchas veces los hidrolatos nos aportan propiedades que no están contempladas en los aceites esenciales, los utilizamos mucho en gatos, en animales más sensibles, vía oral, vía tópica y difusión atmosférica. Sí que es cierto que son más suaves, la carga molecular es más suave. Aroma Animalia sobre todo nos dedicamos a formaciones, no únicamente a formaciones, también trabajo en petit comité, por ejemplo, santuarios, amigos veterinarios, que igual necesitan hacer alguna sinergia, algún preparado para un caso en concreto, y yo les ayudo a elaborarlos, colaboro de manera altruista, de hecho a veces hago talleres y partes de los beneficios, los donamos a los santuarios que rescatan animales, pero los animales es un efecto que ellos mismos es lo que es. Tú ves que por ejemplo este preparado ha inducido un estado de relajación del animal, que el animal lo está fingiendo, y ahí ves también la maravilla de la aromaterapia de los animales, que ellos no van a fingir. Pues ahora como llega el verano vamos a hacer un repelente súper suave, que va a valer para el perro, para el gato y para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero añadimos el alcohol, podemos trabajar en proporciones de un 20, 30, 40%, el alcohol únicamente es para que el animal no quede bojado, una vez que lo apliquemos se acabará evaporando. Primero añadiremos el aceite esencial, aceite esenciales con propiedades repelentes, árbol del té, clavo, lavanda, geranio, cedro, lavandín, un montón, citronela. Añadiríamos, va a ser muy suavecito, un 0,5%, que para 100 ml serían unas 12 gotas, para el perro, para el gato unas 5 gotas, y es muy suavecito, se pueden hacer sinergias bastante más potentes y además combinar varios aceites esenciales. Y el resto lo añadiríamos de hidrolato, aprovechamos también un hidrolato que tenga propiedades repelentes, los mismos, análogos a los aceites esenciales, citronela, geranio, clavo, árbol del té, y añadiríamos un poquitín, un poquitín, un 0,5-1% de glicerina. La glicerina nos va a ayudar a fijar ese preparado, sobre todo, bueno, en el pelaje del animal. Será un repelente ocasional, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que vayamos de paseo, pues lo podemos pulverizar, de paseo al campo sobre todo, lo perfectamos sobre el pelaje del animal. Y por último, os animo a utilizar los aceites esenciales y aprovechar todas las ventajas que os pueden aportar en su uso en el día a día para mejorar el bienestar de los animales con los que convivís y compartís hogar y vida.